Te dejo una carrera. Una carrera con el rampa, dice. Si, hombre claro. Venga, venga, vá, vamos. No, hombre el Grupo. Los putos. Somos los putos. Ahii. Crea. Jefe de banda, soy jefe Soy jefe de los putos Jajajaja Vale, gente, ya tenemos una banda, ¿vale? Una banda de una sola persona, imagino que Barry se unirá también No sé si alguno más se quiere unir también Me lo vais diciendo en los comentarios, ¿vale? Me vais buscando por aquí, por el mundillo este De GTA Pop Y por el momento lo que me interesa es A ver, me interesa ganar algo de pasta La verdad, voy a usar el día de hoy para ganar algo de Algo de pasta, voy a coger un coche de estos Están reventados ¡Ey! Jeje, fiesta Miren, vamos a coger Este cochecito Está guapo, ¿eh? Bájate ya del auto Este es mi auto, casi con mi auto Creo que se estaba tirada por AISO El mecánico, capullo Quiere morir, quiere morir ¿Qué hace con mi auto? Pues mátame, capullín Pues mátame, capullín No, no te voy a matar, no te voy a matar ¡Eh, eh, antirrolero! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Antirrolero! ¡Me amenazas, tío! ¡Me amenazas con matarme y aún me llamas antirrolero! ¡Capullo! ¡Me amenazas con matarme y aún me llamas antirrolero! ¡Capullo! ¡No, boludo! ¡Qué antirrolero, hijo de puta! ¡No te digo! ¡Ahora me llevo tu coche! ¡Ahora me llevo tu coche! ¡Ja, ja, ja! ¡Dale, sí, va! ¡Proportado! ¡La rica! Bueno, gente, pues ya habéis visto Se me ha crasheado el 5M No sé cuántas veces se me ha crasheado hoy Va como el culo este programa, os lo digo Y... y tal Y yo he pensado que me habían baneado Porque si me ha puesto el pantallazo negro este absoluto Que me parece el agujero negro de Windows Pues se me ha puesto eso y digo Bueno, ya me han baneado, tío Ni un minuto he durado vivo, ¿sabes? ¡Ah, grúa con rampa! Vale, vehículo con servicio ¡Ja, ja, ja! Tengo que ir con una puta grúa, tío Es brutal Grúa con rampa Grúa mafre 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 Vale, vamos a darle a grúa con rampa Oh, yeah Sí, señor Sí, señor, ahora sí Ahora sí que soy un gruista absoluto Vale, listo, chavales Ahora tengo que coger ¿Qué pasa? ¿Está bugeado o qué? ¡Eh, compañero! ¿Me llevas a un sitio? Amigo Soy mecánico ¿Me lo vas a robar o no? Sí, pero llévame primero a un sitio Anda, porfa Llévame a la calle del fondo A ver, te digo Vale, te llevo Venga, gracias, compi Gracias, muchas gracias A ver, llévame para atrás Que me está esperando un cliente ahí Yo te digo, ¿vale? Espera, 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 espera Que me ha cambiado la localización Un segundo, compañero Un momento Mira el mapa Joder, el capullo se ha ido, macho Bueno, ¿quieres que te reparen tu coche? Sí, repáremelo, por favor Venga, va Venga, vamos a aparcar ahí Aparca ahí en el galaje O aquí en la cuneta Venga, que miramos ahí Dentro de los dos Vale, ya lo he aparcado Bueno, a ver ¿Dónde tienes? Aquí ya veo Ya veo ¿Qué más? ¿Qué más tienes de inconveniente? A ver, abrime el capó No ¿Cómo puedo abrir el capó? A ver, tienes que salir del coche Y darle aquí Al músculo Vale, ahí Ahí, enfrente Ahí, no Mira, me están llamando Me están llamando de otro A ver, un segundo Dios, este cliente está a tope lejos, tío Vale, ¿cómo abro el capó? Que es que Sí, ponte aquí, ponte aquí Enfrente Aquí, enfrente Y dale a A barra K No sé Creo que era algo así No sé ¿No te sale? Que va No se abre Poniendo Poniendo barra K ¿No te agachas así Y abres el capó? Ah, vale Vale, ahora En plan Poner barra K ¿Dónde en el chat? Sí Una barra Y un K Como si fuese un comando Joder, estamos haciendo antirrol, eh Barra K O sea, la barra inclinada Para, me llevo su coche Pero no Espera, espera Que te lo llevo el mecánico Compis, si estás viendo este vídeo Lo siento mucho, eh Pensa el carajo Y coge otro Anda, porfa Que yo necesito un medio de locomoción Para atender a mis clientes Dios te lo pague Vale, chavales He tenido que ir al foro Y preguntar por TSE A un moderador Que qué demonios tenía que hacer Con el rollo del mecánico ¿Vale? Y ha visto que la Bueno, me ha comentado Que con la tecla F6 Puedo Eh, facturar las reparaciones Puedo reparar los vehículos Puedo limpiarlos Puedo incluso incautarlos Puedo llevármelos con la grúa Y esto no sé para qué es ¿Vale? Pero ya lo he probado Lo he probado con este vehículo Con el mío Bueno, con el mío no Con el del compi El compañero este que se ha robado Y... Cliente mecánico Vale, ya tengo un cliente Venga, voy para allá Y ahora voy a escribir Y voy a decir Eh, Twitter Ahí está Mecánico en camino Voy Listo ¿Vale? Y ahora Eh, con el rollo este De los comandos Puedo Pues eso Puedo ir reparando cualquier Cualquier vehículo ¿Vale? Eh, me gustaría Llevarme la grúa Le he comentado que Están bugueadas No me ha sabido Solucionar el problema Que alguien me recoja Es que voy a tener Que llevar la grúa ¿Sabes? A ver Vamos a ver A ver si Esta vez Están arregladas No, están bugueadas Todas las grúas Están bugueadas ¿Vale? Voy a intentar Si acaso A ver Como F6 Grúa con rampa Necesitas una grúa Con rampa Para hacerlo Vale Pues voy a intentar Sacar una Bueno Pues he sacado una grúa Pero me parece Que no ha salido Muy bien la cosa Y ahora como Esto como lo hago Madre mía Madre mía Empezamos bien el curro Ahora sí ¿Y esta funciona bien? What the fuck Ahora sí Ahora sí Es que está Está bugueado Ese pixel Voy a quitar la radio Que es un coñazo En serio Chavales Vale Perfecto Ya tengo la grúa Ahora Vamos a Está muy lejos El tío este Vale Estoy aquí Estoy aquí Estoy aquí Compañero Tranquilo A ver Buenas Han llamado Una grúa Han llamado Una grúa Ahora perdiste en tu turno Chaval Hasta luego Hacerte venir para nada Macho ¿Qué haces? Su normal Eres tonto ¿Qué te pasa? ¿O naciste ayer? Hola Buenas Han llamado Una grúa Es el tonto De siempre Han llamado Una grúa A ver Caballeros Han llamado Una grúa Pues ¿Sabéis qué? Me voy a llevar El puto coche A tomar por culo Grúa con rampa No hay vehículo Para remolcar ¿Y se le doy Incautación? ¿Qué? Habéis llamado Una grúa Tiene una ventana Tiene una ventana Rota Y está sucio Porque tu amigo Porque tu amigo Porque tu amigo Lo rompió Lo mato Me llevo a cobrar mil euros Lo mato Lo mato Lo mato Lo mato Si la ventana Si quiere que le arregla la ventana Serán 250 euros más Y serán 1250 euros Oiga disculpa Disculpa Compañero El mecánico Este es mi territorio ¿Eh? Perdona Este es mi territorio ¿No ve que yo he llegado antes? A ver tú Papá Noel Ahí Hay que empezar a establecer Unos límites Unos límites de mecánicos No nos podemos pisar el trabajo Serán 1500 euros en total Voy a reparárselo En el caso otra vez Si, si, dale Dale, dale Me ha quitado el puto curro Ahora ya Ahora encima Me tengo que ir a pata O sea Flipa Hay un cliente Hay un cliente Hola Hola, buenas Coñero ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Una pregunta ¿Cómo se hace Para los coches estos rotos Estos arreglados? Ah, o sea Que tú eres Tú eres el que me ha quitado El negocio de ahí ¿No? No, no Si acabo de empezar Acabo de coger solo esa grúa No, no, no Tú eres el que me ha quitado El trabajo de ahí La ñapa Este es mi territorio Que lo sepas Te juro que acabo de empezar Acabo de aparcar ahí el coche He sacado la grúa Y acabo de coger este coche Y digo Ah, pues lo traeré al punto este Y ya está Y me darán pasta Pero no, no Bueno, bueno, bueno Tienes una cara Que me suena A ver ¿Qué problema tienes? ¿El coche? ¿Este que se lo has confiscado a alguien? Joder Le falta una puta Una puta puerta Sí, por eso Vale, pues mira A ver Te hago yo la ñapa Tranquilo Entre mecánicos Hay que perderse Pero este territorio Me tienes que pedir permiso Para trabajar, ¿eh? No te preocupes Solo quería aprender Vale, venga Yo te enseño Mira Dale al músculo F6 Hecho Venga, pues dale ahí A reparación A ver si te empiezas A reparar la puerta Que está muy mal Dale caña Dale ahí con la llave inglesa Ahí, ahí, ahí Esa maestría Muy bien, muy bien Ahí está Dale un poquito más a esa tuerca Que no se te escape Muy bien Ahí está Perfecto Pica la puerta, ¿eh? Coche clásico Esto es difícil Perfecto Muy bien Muy bien Bueno, yo lo hubiera hecho mejor Pero está bien, está bien Está bien Pues ya está, compañero ¿Te han pagado o qué? No, no, que va Si me lo he encontrado Pues ahí tío en la carretera Y digo Pero bueno Tienes que cobrarle por anticipado Inflar la minuta, hombre Claro, Wendy Si lo digo a saber Trabajando aquí gratis Ni que me pagaran por esto Bueno, ¿y ahora con el coche ¿Qué haces? ¿Lo vas a revender por ahí O lo tiras? No se revende Pues no lo sé Tendrás que buscar a alguien Que te lo quiera comprar Pero dudo que te lo compren, ¿eh? No hay escasez de coches Por la ciudad Ya, por desgracia Pues nada Ya sabes reparar Aquí puedes reparar Te dejo aquí las instalaciones Pero recuerda Si me ves por ahí Haciendo una ñapa Me la tienes que dejar O si no Hacemos una guerra de mecánicos aquí No, no Tranquilo No quiero guerra Ya pasa, ya pasa Vale, vale Muy bien, compañero Voy a ver si como algo Mi bocata Voy a echar a almuerzo Gracias Pañero Dime Dime Recluta Oye, desguaces Desguaces no hay, ¿verdad? Por el momento no Lo siento Por el momento no Déjalo por ahí Se encargará la grúa No te preocupes Se encargará la grúa No te preocupes Vale, vale Gracias Necesita ir a algún lado Uy, ten cuidado, eh Que hay mucho travesti por aquí Cuidado No te subas a coches de extraños Hay mucho trani por aquí Te pueden dar tras tras por detrás Voy a comprarme un bocadillo de atún A ver, F2 Bocadillo de atún Voy a comprar otro para llevarme de camino Para el tajo Hombre, mira, mira, mira quién es Eh Pasa Buenas Pasa Nada, he ido a dejar mi coche Y voy a coger la grúa Para hacer la ruta Muy bien Venga, a trabajar Que hay que Florezar el negocio Venga, mucha suerte Hasta luego Bueno, bueno, bueno Aquí hay un coche, eh Aquí hay un coche Voy a hacer pruebas A ver cómo va el rollo este Secuestro Reparación Limpiar Incautación Me robaron la grúa Me han robado la grúa Cuidado con estos barrios Cuidado con estos barrios Creo que empiezo a pillar el rollo, ¿vale? Para incautar me tengo que subir Encima del coche Y llevármelo Pero lo que no sé es si A ver, por ejemplo, este Este coche ¡Bueno! F6 Le voy a dar grúa con rampa No hay vehículo para remolcar ¿Cómo que no? ¿Hay uno ahí? ¿Qué está pasando? ¿Te parece jugar una carrera? ¿Pero qué dices? Yo soy gruista Señor, buen día Este es mi auto, señor Este es mi auto Ah, vale, vale, vale Lo ha dejado aquí Lo ha dejado aquí Mal aparcado Voy a tener que llamar a la policía Que le multen, ¿eh? No, no, no Dióselo, dióselo Me ha tirado El servidor me ha tirado ¿Qué servidor? ¿De qué me hablas? Es que estás en Matrix Fuera Escucho, afuera del rol Me tiró el servidor Por eso lo he dejado Chao Muy bien, venga Coge el coche Hasta luego Tejo una carrera Una carrera con el rampa Ahí se Sí, hombre, claro Venga, va, va Vamos ¡Los! Bueno Oye Ten cuidado Que me estás destrozando El mobiliario Vamos, vamos Venga Vamos A ver si puedes Con tu bolido Venga Te gano Ha puesto el nitro Cabronazo Eso no se vale Voy a hacer una cosa Voy a hacer una cosa Voy a esperarle A ver si me espera Ahí más adelante Le voy a encautar el coche Pues listo Le voy a encautar el coche Y me lo voy a llevar A ver si me espera Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Muy buena carrera, amigo Muy buena carrera Muy bien Eres un máquina, tío Eres un máquina De la velocidad ¿No habrás hecho ¿No habrás hecho algún lifehack Con el motor de ese camión? Pues que yo sepa, no Es del jefe ¿Sabes? Pero esto tiene potencia Lo que pasa es que no tiene velocidad ¿Quieres que te repare el coche? Sí Sí Podría Sí, hombre Claro ¿Qué hace? Pues Le he incautado El coche Lo puede ir a recoger Al depósito de vehículos Dispara, dispara Dispara, cabronazo Qué bueno, tío Por exceso de velocidad Le he incautado el coche Por exceso de velocidad Pero bueno ¿Qué es esto? De ganarme una carrera Con mi grúa ¿Qué es esto? Que estamos de chulitos aquí Que tengo la ley de mi parte Que puedo hacer lo que quiera Soy el señor gruista ¿Qué me estás contando, tío? Esto es el puto karma, chavales Esto es el puto karma Rock, 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 rock ¡Gracias!